Tuve dos, uno fue yo mismo y otro fuiste vos La primera la paciencia, la segunda fue el reloj La tercera el cuenta gota porque ahora se gastó No me dicen nada el pro, un problema fuiste vos Y en ahí, Stuart por fin lo reconoció Acabas de admitir, puta, que sos un error Hoy me cambian el apodo, soy tu mecha corrector Soy mi mecha corrector, pero eso es lo que no hay Lo que no entiendo es que te haces un boo cuando solo somos size Y se nota que no entiendes nada de freestyle Malo somos que ves relleno donde obviamente no lo hay Está bien bro, pero yo respeto a la cultura Y vos te haces el bueno, me parece cada dura Sea roble o sea bonsai, guachín en la cultura Sea cualquiera de los dos, no estarías a mi altura No estaría a tu altura y te pensas que me dañas Y este año que estoy te falta escalar dos montañas Y cuando lo hagas vení de cuazo me halagas Pa' no pasar la misma vergüenza que en Chile y en España Pero no me jodan bro, él no entiende mi idioma Me he hecho más turnilla que la locomotora No me vas a ganar, hoy te va a estallar el dora No hace falta la montaña si mi apellido es Mahoma Tu apellido es Mahoma, entonces vení para acá Que ahora te voy a entender cuál es la verdad Obviamente tu idioma no lo entiendo jamás Porque sos una serpiente y yo odio a Salazar Hombre, para ganar el guachín se que le gano Cada vez que veo su sangre me siento muy mal, está en mi mano Este es un guachín enfermo, es inhumano No muevo montañas, las construyo grano a grano La construí grano a grano y yo estoy en el cielo Y cuando veo que no podés sigo tirando Pa' que piense que en realidad no espera Pensá que lluvia y soy yo de lejos con la bandera Él se quiere sentir Dios para vivir en el suelo Porque no tiene piernas para estar en este suelo Vos te crees bueno porque estás en el cielo Vivila como humano y bajás y te dan los huevos Bajo él me da los huevos, estoy en el Olimpo, broda ¿Qué me hace eso? Pensá que me lo detona Rapeas para el jurado y poca broma Yo rapeo para los pibes que saben que te gané hace media hora Él está en el Olimpo y no tiene lo necesario No estás en el Olimpo, estás en el escenario Estás en el Olimpo, sos un dios de comisarios Yo un dios verdadero, el Olimpo es mi barrio Derrumpido tu barrio pero sos solo una pussy Que nunca va a poder ganar cuando tiro mi pussy Que nunca va a perder cuando yo suelto mi pussy Te conocen por tu manager, sos rudo y cursi No, no, me conocen por mi manager, mi bro Pero admitilo que también lo tenés vos Mi manager es bueno y no por generarme fajo Sino porque de los dos yo le doy más trabajo Sí, le da más trabajo, en serio es positivo Le podés preguntarle y tenelo el número en negativo Es tu manager, eres mi amigo Para mi Siri, vos Cirilo El problema es que para vos es un sistema operativo Es un sistema operativo, es un amigo con confianza Lo tengo como amigo y por ser amigo me alcanza Él es mi deposito esperanza Yo lo utilizo como amigo, vos lo tenés de tranza Tenés de tranza, no sé qué está haciendo Déjame que termine, ahora lo están viendo Si se terminó, se la termino poniendo Se conforma su amistad y veinte por ciento que le seguí debiendo No le debo nada, no le debo nada a nadie Pártelo los lentes Pártelo los lentes porque me mata aterriza Cuatro patrones más si te doy una paliza De esta forma si se improvisa Tú hables de la muerte, yo soy ella y la muerte nunca te avisa Me estoy apreciándome por ser campeón de Red Bull Todo el rato dijiste el mejor del Perú Yo te respetaba cierto, tienes razón tú De pequeño me enseñaron que el respeto era una virtud El respeto es una virtud Yo me lo he ganado rapeando porque he puesto huevos y actitud Carajo, ya no me hables de Red Bull Si eres tan bueno como dices, espero que este año ganes tú Este año gano yo y me voy para afuera Y de condimento te elimino a ti en la primera Dale, dale, te espero en esa acera Llega preparado, no sabes lo que te espera Dale, dale, me esperas en esa acera Sí, cómo no, que no sé lo que me espera Nos vemos en esa carretera Pero estés FMS y conmigo quedaste fuera Yo no quedo fuera, se cree el campeón De Red Bull ya no tienes el cinturón Ya no ganas, ya no hay puro huevón Hay nuevas promesas y Sting se adelgazó Y Sting se adelgazó Hermano, fumaste, seguro él te envenenó Yo no quiero un cinturón Hijo de puta, yo ya tengo dos Tienes dos, pero siempre Donde haces años y sigues siendo vigente La autoridad pisando el 2020 Pisa más fuerte que hasta ahora no se siente Claro que se siente, claro que se siente La autoridad pisando el 2020 Porque yo te doy castigo Si repites mis palabras eres esclavo de lo que digas Es esclavo de lo que digo porque lo que dices sientes Porque lo hablas pero no lo sientes Y si eres tu autoridad en el 2020 Por ello es porque ellos piden que yo lo represente ¿Quién ha pedido que lo represente? Yo no me he enterado, por favor, que me cuenten ¿Tú te sientes bien representado? ¡Qué imbécil! ¡Tú solo te has engañado! ¡Yeeeh! ¿Y partados de qué coño presumes? ¡Yesss! Mis partados no se bajan Cobro 1200 Es que en la primera no me entraba en la caja Así que me dejo al chaval si este te raja No hace falta ser marajá para enseñar partir barajas ¡Hey, hey, hey! Ser marajá, venga, saca el cheque Di de verdad que ganas lo que prometes Que cobra 1200 Que tiene muchos billetes Cobra 1200 Sí, 1200 cacahuetes No, eres muy tonto 1200 cacahuetes Creo que lo cobra otro Así que cállate la boca, tronco Existe este torneo Hablo del mono contra un ser que es tan tan feo Yo soy tan tan feo Con el tantaneo Pero el plan es venirte aquí Darte un mageo Me voy para el mar Y remo como un reo No te veo mi cerego Otro triste ciego No sé si te rodeo Si te meo Si te estropeo Si te planeo Si te tropeo Yo gano este torneo Cojo y te tropeo Y te deseo Lo veo de mi arte europeo Si te saco un disco Me conviertiré en Perseo No, no he escuchado tus temas Los que se han sacado Y lejos de ser un disco Son de alguien frustrado De hecho, lo mejor que tienes Son un par de colabos Y los mejores momentos Es cuando tú estás callado Oh, yes Has escuchado mis colabos Venga, dime, gurú del rap ¿Cuántos has sacado? Pues ninguno, primo Saben que soy el general Gribus Tu carrera musical Solo depende del minus Yo, depende del minus, hermano Si no lo he sacado Creo que estás equivocado Cantidad no es lo mismo Que la calidad, mi hermano Y en tres años en la liga Es lo que nos has demostrado ¡Díselo! ¡Oh, yes! ¿Saben qué pasa? Que no estés tumbando Pero el Mister Ego Te va retumbando Si va zumbando Tronco Yo soy el Millenium Te has comprado la... Ya que sé Yo, Bennett Bflow va servido Mister en la va servido Yo vengo a hacer rap El solo va a hacer ruido Tú estás al alcance del sonido Ahora que ya ha entrado en trance Tú ya sabes que has perdido ¡Díselo! 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 No tener mi nombre Me dan la copa, es obvio que la estoy ganando Con la tijera porque te estoy recortando Y después de la batalla el Tom acaba llorando Con la linterna en la caverna de Platón Parece que el Tom no entiende esta lección Así que ¿qué pasa mi pana? De ganar te tengo ganas Te regalo la corbata Tú sabes que es colombiana Es colombiana y nunca perdió el brillo Yo tengo luz propia pa' alumbrar al Pepe Grillo Este muchacho se cree noble pero está entero cagao Y a este robot hoy día le saco el tornillo No te creas tan pillo que yo voy soy caballo Más bien soy unicornio alimentando a un mago Y esto es tan simple como un sampleo Pa' mí yo voy a usarte como un saco de box CO2 creo que no te da este jueceo Porque me ponen la pista y te meo Lo siento Tom pero es que tú rapeas mal Pa' que quieres el confort con fortaleza mental Real, los manos suenan yo en la chula mental Porque me peor en toda la pista pero nunca sueno mal Yo soy un artista y lo hago fenomenal Les quedaban dudas del nuevo campeón mundial Este dice que es el campeón mundial Pero al final en la internacional en octavo de final Voy a tomarla como en el 91 Colo, colo Y a este caballo feo hoy día me lo controlo Y es que tiene montura Y se siente mojado de Dalí Cree que es un caso Que puede rimar así Pero hoy día dentro de esto lo detengo Vos vayas a ganarme a mí cuando devuelvan lo que significa Dos, uno Sí, en el micro te ataca El perico te mata Y yo soy Kiko Haraka Tu camello te lo pasa a 75 la plana Por eso te trinco y sales a la calle Con 25 machacas ¿Qué me está contando hermanos? Y está claro que yo tengo estilo en el perroche Te vas atando el pulmón Que desde que he dejado de fumar Mi camello ha tenido que vender hasta el coche Ha tenido que vender hasta el coche Vaya ruina de esa noche Yo me fui a tu piba en una piscina de ponche Pediendo tequila y hazlo, Cristina Pedroche Es de Notas Solo habla de follar en tarimas Y encima habla de mierda de mi piba El niño por fuera sí vacila Pero en verdad está hecho mierda por dentro Nueva York aunque por fuera es Palestina Yo soy Nueva York Normal entre Es normal que aquí los guys entren Yo soy Nueva York Pero por favor Hoy tu corazón ardió Como el World Trade Center Como el World Trade Center hermano Pero no se puede ver dentro del trap No es el World Trade Center Es que si conecto talento vigente Mi mente llega a lo alto En plataforma interestelar ¿Cómo es? Interestelar mejor que sprintes de velar Porque mi skill es de verdad Y la debí de revelar A tiempo para matarte a ti Eres el fresh sprint Y yo el fin se ve leer de verdad ¿Cómo es? Todos solo se meten distilos de fumar Pero qué coño me viene a contar Si de fumar se mete tanto dentro de sí mismo Que debe de tener hasta claustrofobia emocional ¡Díselo! Pero si tú fumas jena Vas a barrar polen y te pillas arena ¿Cómo? No mereces ni la pena Eres como droga Te pongo la soga y ahora tú das jena Mira es verdad hermano Yo aquí estoy en decadencia Con depresión y no duermo por puta sobronencia Dejé de fumar Tengo el síndrome de abstinencia Voy a enfocar mi odio en ti como consecuencia ¡Pues claro! El cabrón está con insomnolencia Por favor está con insomnio Porque ahí me va 10 años metido en un maricomio Pensando quiero ser zasco y llegar al podio Ey sí Él tuvo el podio en la nacional Pero no pasa nada Después pido en esta cuota Después la FMS insulta al porter muy idiota No puedes ser campeón si no aceptas la derrota ¡Bien! 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 Te guta ni era por eso Sales ileso por su propio peso Y sé que represento Dices que no caes por tu propio peso Pero yo a esto le estoy aumentando Conocementos Conocementos Conocimientos No tienes cimientos Ni conocimientos Y que me parta un rayo cimiento Yo te mato en el escenario En este momento Oye yo te quemo Tengo vida Cuando sueno Yo te jodo Somos golos Yo soy el todoterreno Que me caiga un rayo si me muero ¿Para qué quieres rayo? Si siempre te gana el trueno Cuando me ganó el trueno ¿No viste? Que yo fui el más bueno No sé qué es lo que me dice usted Si a ti te da miedo el trueno Como al osito Ted El osito Ted Yo no te hago ni caso Yo soy Pegaso Si quieres me llaman Picasso Idiota Yo soy la gota Que ha colmado el vaso Un asesino no da miedo Si se viste de payaso Si se viste de payaso Pero esa rima Va a ser muy sencilla Mira tu batita amarilla Vente Georgie Baja la alcantarilla Si hermano soy así Por eso te digo Que ahora yo soy RG La película de I Te mola joder Porque tú siempre la traduces No paras de comer Yo no paro de comer De malditos raperos Que no tienen nada de nivel Él es HBD Yo HD Un hijo de puta Contra los RCs Simplemente contra R Yo soy R de R Pero de R a P Y soy R a P ¿Sabes por qué mongolo? Porque R que R Soy R a pesar de todo R que R Mi rap es el que te arrebata Yo soy R Porque suena ratatata Mira R Este es el que te desata R de rap R de rata R de rata R de rumba Claro que lo saca Ya te tumba en el punk Mira si quieres Yo soy desacato Yo soy R de rumba Tú asesino el que repite plato Tú eres R de rumba De casa ¿Qué por las islas? Pero tranquilo en la villa Por favor Si vos eras el Marcos Entonces yo soy el Wolf Porque en esta vida Te voy a dar la lección Y sabes bien que soy tu hermano Pero tu hermano mayor Te vestís cheto Vas comodí Yo me siento el comodín Bobocín Este un bobo gil Tengo el método Soy el relámpago El todo skill Es el maneje del jefe Gorgorí Gorgorí Dale seamos sinceros Vení para acá al frente Ya no me pongas más fero Dale Si vos no soy rapero Si papo Todos sabemos que eras rockero Soy el orto Soy rockero Rapero Cumbiantero Gordo Forro fuma churro Exvalo pero Soy la bestia Tengo lo que quiero Empecé la bajo Y ahora me cago en el dinero Cago en el dinero Pero es un careta Dale guachos Y la verdad Que sos solo un feca Que sos un fumón Que fumas como un atleta Si perdiste contrueno Por darte solo una seca Fumaba Ya no fumo Ahora me siento más hardcore A los humos Me pego una seca Y la resumo Y soy un luchador Te empujo Y te saco como el sur No salía eso Era como un efecto físico Pero yo te voy A partir en lo lírico La verdad Nígate Lo repito de vuelta No es una seca Se cayó tu mentira Lo repetí de vuelta Dos veces en 4x4 Y así le quieres ganar A la bestia del hardcore No es una seca Se cae tu careta Y se completa La carencia de la demencia De este topo del planeta Este topo del planeta Pero vos ya no sos tanto Te coloco sos berretas Y por eso estás en llanto La verdad Vos no sos la bestia del hardcore Yo te espero En Red Bull Vas a ser la bestia del cuarto Voy a ser la bestia del cuarto ¡Qué horror! Pero tengo hardcore Y esa es una opción Vos perdiste en los cuartos Pedazo de maricón Pero Papo en el 2016 Salió campeón ¡Tieee! El timón negro Pero la conciencia limpia Yo también Conciencia limpia Así que no vayas de listo Que yo sé quién soy Yo nazco en los de Troy Pistons Que no escriba un temazo Que pasabas de listo Hostia, Bennet Me encantó tu último disco Yo Te encantó tu último disco A que sí Es mejor que el tuyo hermano Y eso que ni los uní El tuyo con el ukelel Es de paquetes para el free Eres los de Troy Pistons Y hoy estáis en el ibu Esa trabada ha sido increíble Pero lo saben todos Por lo menos los jurados Piensan Hostia, me valoro Ni siquiera la subiste Pero te detono Eres tan malo Que antes de subirle Ya bajaste solo Subí, bajé solo Pero encajé todo Y dejé un legado Que está alejado De estos mongolos Tengo pocas cosas Las que tengo Las controlo Por eso si te mides conmigo Estás perdiendo solo Antes de lo que hablas Subo la demanda Y lo prosigo Si quieres Tómalo con calma Cada vez que rimo Es la diferencia De tus tablas Que tú juegas con palabras Bennet Mientras yo estoy jugando contigo Tú juegas conmigo Pero eres un idiota Hablas de tablas Y las que tú tienes Ni flotan Hermano Te hundes como DiCaprio Este es un toyaco Por favor Cambio Cambio Si quieres Ahora mismo Mira como no hay debate Cambio Permite que te mate Tengo tablas Y tabletas Y tú sueñas Por venderte a chocolate Que tiene tableta Que hace crossfit El compi Que por fumar porros Me considera un junkie Y luego es el típico colgado Que to fumado De dos calos Piensa que en el cielo Hay ovnis Hay ovnis Y yo soy omnipresente Tú eres un zombie Yo con picardía Siempre digo fuck this Lo dejo disparo a tu miente Tú eres junkie Pero me sigues la corriente Yo soy junkie Se veía desde junkie Pero de flow king Hermano Métele slowly ¿Cómo es? High kick o el low kick Con las Nike Este tuyo no hay guía Así que fuck you, compi Oh, hermano Pareces patetic Rima tiki-diki Como Jimi Hendrix Explicit lyrics Inimis Hermano Te has marcado un minutazo Del réplico Del réplico Vaya psicosis El que cuando rapea Parece que tiene esclerosis Además de los múltiples retrasos Y el tamaño De Facundo Campazo De Facundo Campazo Pero tú dame un segundo Que hasta te tumbo el bazo Mira como yo me catapulto Yo soy bueno hasta jugando el fútbol Te marco un golazo Me marcas un golazo Yo marco los trazos Que ves en el cielo Pero cuando los ves Lo niego y paso Hermano, no le tengo ni miedo Porque aunque esté topedo Veo medio lleno el vaso Esto es lo que hay Soy el samurái con ganas Simplemente mira como lucho Por el freestyle y la fama Si te ganas lo que hay Y mañana me llamas Soy como Spray Me agota que vayas de Montana Fuck that shit Yo soy esquizofrénico Y eso se ve Es que soy poco técnico Si tengo nivel Soy un esquizofrénico Lo puedes entender Y las lágrimas del Teo Se las dedico a René Se las dedicas a René Antes de que empieces Observa como Le gano el FMS Este rapero no tiene calle Como tú he visto 13 He visto 13 Veo el vecindario Que lo que me dicen No es del armario Pero no eres un mediocre Que tienes nivel Atrévete, te, te, te Pues salte del clóset Yo me salgo del clóset Y salgo de la lápida Salgo del clóset Me cambia la temática Me siento calle 13 Mi mente muy didáctica Súbele el volumen A la música satánica Música satánica Pero eso ya se siente Que tus rimas ya son básicas No prenden a la gente Yo soy la galáctica Y enfrente Si aquí fue mi primera internacional Soy el residente Tú eres el residente No tienes palabras Observa como el Teo Aquí te descalabra En FMS Estoy dejando el alma Y si no salgo del clóset Porque estoy viviendo en Narnia Ey, pero no No entiendes ese tramo Después de ganarte No aceptaré un reclamo Sabes que nadie dice Te amo ¿Estás dejando el alma? Vine por 21 gramos Vino por 21 gramos ¿Lo tienes en las narices O lo tienes en la mano? Yo me calo todos los ritmos Y si es de jalarme tu alma Me convierto en drogadicto Por eso es lo que hacemos Todos los mexicanos Con Chuty llevo juntándome 10 años Y eso es en serio Antes de que fueras famoso Y los sueños Tú te juntas con uno Que es más malo que tú Desde luego Así tú No resaltas tus complejos Cállate la puta boca Que arrepiento Antes me has tirado De que yo ya estaba enfermo Ya lo dijo fiesta Si lo digo en el evento No hay mejor momento Pa matar Que cuando ya te das por muerto Sí Cuando me das por muerto Me levantame las manos Que lo voy a joder Un muerto Un muerto Un muerto Joder No sé Rick Parezco Rick De Walking Dead Este hijo viene pa' vencer Porque yo tengo habilidad Y solamente se desliza Cuando el escón improvisa Es más paquete Que comparar un machete Con navajas suizas Pero bro Contéstame una Estaría bien Figura Pero porque te picas tanto No seas tan figura No hables tanto Que estás enfermito Y se te cae la dentadura Mira lo que mejor Que no te pase ¿Sabes por qué me pico? Porque encima De la base Esto es lo que quería Que te pasase Que adores a mi persona Ayudies a mi personaje Tu personaje es un mojón Bro Te lo explico en la improvisación ¿Sabes por qué es un groupie? Porque quieres el wasp Pero es McAulay Cool King Este hijo viene pa' rimar Porque yo tengo habilidad Y me hace gracia Loco yo le doy por el culo Soy patada de canguro Contra un demonio de Tasmania De Tasmania Mira lo que son las cosas Levántame las manos Y lo destroza No son patadas de canguro Puta capriciosa Ya estamos cansados De llevarte en nuestra bolsa Ya estamos cansados De llevarte en nuestra bolsa Por eso sé que te lo digo Enhorabuena De haberme cuidado Amigo El pájaro se hace grande Y al final Es el que cuida el nido Ah no cuida el nido No me paran verdad Estoy ganando la batalla Sobre la instrumental Lo siento pájaro Pierden la internacional Porque dentro de una jaula No se puede volar Eh Me da que volviste En la Red Bull participaste Y no te hagas Me felicitaste Claro Me felicitaste Nunca había visto Alguien tan culero Pegándole al cypher Lo siento Pero eres el debutante Debut y despedida Desde tu primer combate Debut y despedida Me dices con histeria Por favor Hoy te cambio la materia Si llego a descender No sería una tragedia Javi sigue siendo Jack y Ramses Enciclopedia Sigue siendo enciclopedia Pero no eres un experto En la materia Si desciendo Que importa esa histeria Lo dice porque Está acostumbrado A la miseria A la miseria Haces que me serría Porque esa lírica A mí no me desafía Hoy bajo todo Tu autoestima Que no sé de la materia Hoy tú eres mi prima Pero está con calma En serio que yo estoy dejando el alma Miseria Tú juegas con las palabras Sigue jugando con ellas Que yo las transformo en armas La transformas en armas Luego yo te las devuelvo Y te rompo todo el diafragma Yo no tengo rimas Hoy tengo magma Hoy te tragas todos mis fantasmas Pacman Soy Pacman Más bien sean mi testigo Porque soy Mad Max Yo tengo la carta magna Están sobre la mesa Esto es una cesantía Ay, te trabaste Estás perdido No mames Calle ese perro arrepentido Hoy te gano en el partido No es la carta magna Tienes la carta blanca No hay contenido Claro Pero haz De cuenta que es pendejo Y este puto se va Yo tengo el cuarto de haces Y te vas a tropezar Igualito que en tu carrera Por eso no es freestyle Cállese a la verga Yo también yo lo intimido Por eso en este momento Tú no podrás conmigo Ves pendejo A rapear te enseño Los tiempos cambiaron Hoy te intimidan los pequeños Cállese a la verga puto Nada más no parpadee En serio me quiere besar Abrace a la verga ¿Tú crees Que puedo hacerlo en esto? Genial Cállese a la verga No mamen Pásenme un pan Por favor Lobo es un representante Que mucho ha logrado En serio es de mi agrado En las batallas Nunca lo veo enojado Y ya la traes adentro Logro desbloqueado Logro desbloqueado Desbloquea esta Pa' que va atragantando Hijo de puta En serio Que soy lo mejor Porque tú eres un X Y le pegas a la box Le pego a la box Oye rey Te voy a ganar Vengo de No voy a ganar Nemo de desbloqueado En espera Que quale Vengo de Desbloqueado Gracias.